Esta señal se usa para advertirle a los conductores sobre A. Fin del carril, intégrese al carril izquierdo B. Camino con curvas más adelante C. Intersecciones más adelante A. Fin del carril, intégrese al carril izquierdo Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Esta señal advierte a los conductores que el número de carriles se reduce más adelante y que deben fusionarse hacia la izquierda Esta señal significa, a tráfico de un solo sentido B. Intersección más adelante C. Vehículos entrando por la derecha Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Esta señal les dice a los conductores que se preparen para permitir que el tráfico se fusione de forma segura desde la derecha Esta señal significa, a zona de obras, zona de mantenimiento B. Vía alternativa C. Advertencia de vía de tren Las señales en forma de diamante se usan para advertir sobre posibles o reales peligros El naranja se usa generalmente para señales de advertencia en áreas de construcción o mantenimiento Las marcas de doble línea amarilla sólida en el centro de una carretera indican que pasar es A. Permitido desde ambas direcciones B. Permitido solo desde su dirección de viaje C. No permitido desde cualquier dirección C. No permitido desde cualquier dirección C. Una doble línea central amarilla significa que está prohibido que el tráfico de cualquier dirección cruce la línea central para pasar C. ¿Quieres hacer UDMV test? Go to cheatsheets.com and get your guaranteed cheatsheet ¿Qué mensajes encontrará en una señal de tránsito amarilla en forma de banderín? A. Solo dar vuelta a la derecha B. Dar vuelta a la derecha permitido C. Zona de no adelantar C. Zona de no adelantar Las señales amarillas en forma de banderines como este se usan para indicar una zona de no pases Una flecha amarilla en un semáforo significa A. Debería acelerar para que pueda dar vuelta antes de que cambie la luz B. Usted no necesita señalizar si va a dar vuelta desde ese carril C. Usted debe prepararse para detenerse y ceder el derecho de pase a los vehículos que vienen en sentido contrario C. Usted debe prepararse para detenerse y ceder el derecho de pase a los vehículos que vienen en sentido contrario C. Una flecha amarilla significa que la protección de una flecha verde está finalizando C. Si está girando en la dirección de la flecha, debe prepararse para detenerse y ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario antes de girar Esta señal significa A. Cruce de peatones B. Vía alternativa C. Advertencia de vía de tren A. Cruce de peatones Esta señal indica que hay un cruce de peatones por delante Esta señal significa A. El camino en el que está manejando termina más adelante B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte a los conductores que están llegando a una bifurcación en el camino y deben estar a la derecha o a la izquierda Si se ve implicado en un accidente, una de sus obligaciones inmediatas es A. Ayudar a los heridos B. Notificar a su agente de seguros C. Notificar a la oficina del secretario de Estado A. Ayudar a los heridos No asuma que una persona no está lesionada simplemente porque esa persona dice que no lo está Envíe ayuda profesional lo antes posible ¿Qué mensaje se encontrará en una señal de tránsito roja y en forma de octágono? A. No entre B. Una sola dirección C. Pare C. Pare Una señal octogonal Ocho lados Siempre significa pare Usted siempre debe detenerse por completo ante esta señal Esta señal significa A. Cruce de peatones B. Cruce escolar C. Camino para Yoyin A. Cruce de peatones Las señales de advertencia Se avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte a los conductores que estén alertas a los peatones al cruzar A. Conducir de noche en una calle con poca iluminación Usted debe A. Conducir lo suficientemente lento para que pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras B. Encender las luces B. Encender las luces altas para ver mejor a los vehículos que van delante C. Encender las luces brillantes del panel de instrumentos para ser más visible para los demás conductores A. Conducir lo suficientemente lento para que pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras Usted debe conducir más lento en la noche porque no es posible ver a lo lejos Debe cerciorarse de poder detenerse dentro del área iluminada por sus faros Solo Completa el espacio en blanco Barra baja puede disminuir la concentración de alcohol en la sangre, BAC y reducir los efectos del alcohol en un cuerpo A. Bebiendo cafeína B. Comiendo alimentos con alto contenido de grasa C. Con el tiempo C. Con el tiempo La única forma de ponerse sobrio después de beber alcohol es darle tiempo a su cuerpo para eliminar el alcohol en su sistema Nada de lo que pueda hacer, incluso comer o beber puede acelerar este proceso Esta señal significa A. Tráfico en cuatro carriles B. Autopista dividida más adelante C. Tráfico de doble vía más adelante C. Tráfico de doble vía más adelante Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Esta señal advierte que está dejando una autopista de una sola dirección y que pronto conducirá por una carretera de dos vías Cuando está adelantando a otro vehículo, usted tiene suficiente espacio para regresar al carril de manejo A. Cuando el conductor que usted acaba de adelantar le señaliza B. Cuando mira sobre su hombro y ve el vehículo detrás de usted C. Cuando ve ambas luces delanteras en el espejo retrovisor C. Cuando ve ambas luces delanteras en el espejo retrovisor C. Antes de regresar al carril de conducción, asegúrese de dejar suficiente espacio entre usted y el vehículo que ha pasado C. Cuando pueda ver los dos faros del vehículo al que acaba de pasar en el espejo retrovisor, es seguro regresar al carril de conducción C. Debe dejar un espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de A. Camioneta B. Vehículo de pasajeros C. Motocicleta C. Motocicleta Aunque tres segundos de distancia de seguimiento son apropiados en muchas situaciones, usted debe guardar una distancia de seguimiento de cuatro segundos cuando esté detrás de una motocicleta C. Siendo más pequeñas, las motocicletas pueden detenerse más rápidamente, y por eso debe dar el espacio adecuado para detenerse si el motociclista frena o se cae C. También, recuerde que de noche, las motocicletas son más difíciles de ver porque sólo tienen una luz trasera C. Cuando adelante a otro vehículo, es seguro regresar a su carril si usted A. No puede ver el vehículo directamente a su derecha B. Ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor C. Ha adelantado la defensa frontal del otro vehículo B. Ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor C. Antes de volver a su carril original, después de adelantar, usted debe estar seguro de que no está peligrosamente cerca del vehículo que acaba de adelantar C. Cuando pueda ver ambos faros del vehículo en su espejo retrovisor, puede tener suficiente espacio para volver al carril Si un camión o un autobús necesita girar a la derecha y usted también está dando vuelta a la derecha A. De vuelta rápidamente a la derecha antes del camión o autobús B. Espere hasta que el camión o el autobús dé vuelta antes de dar vuelta a usted Si usted intenta entrar entre el camión o el autobús y el bordillo, se quedará atrapado entre ellos y podría sufrir un accidente grave Para evitar un choque, no gire hasta que el camión o el autobús hayan completado el giro Las marcas de señales y carriles que dice en «Zona de no adelantar» le dicen A. Que acelere ligeramente B. Que no es seguro adelantar C. Que debe mantener una velocidad constante B. Que no es seguro adelantar Esté atento y siga las señales que indican que no debe pasar Busque también líneas continuas dobles en la carretera Esta señal significa A. Intersección más adelante B. Unión de flujo vehicular C. Colina inclinada Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras Esta advierte a los conductores de una próxima colina empinada Los conductores deben ajustar su velocidad en consecuencia para evitar colisiones y daños en el freno Cuando maneje sobre gravilla o tierra A. Sus ruedas se sujetan mejor que al pavimento B. Sus ruedas no tienen tanta tracción, así que debe manejar más despacio C. La visibilidad es mejor B. Sus ruedas no tienen tanta tracción, así que debe manejar más despacio C. Su vehículo no tiene tanta tracción en las vías de grava y tierra como en las carreteras de concreto y asfalto C. Al conducir en grava o tierra, usted debe reducir la velocidad C. Le tomará mucho más tiempo detenerse, y es mucho más fácil patinar al girar Si usted debe estacionar su vehículo en un área donde usualmente no se estaciona A. Estaciónese con las luces de retroceder encendidas B. Asegúrese de que su vehículo es visible para los conductores que se acercan desde cualquier dirección C. Estaciónese a cinco pies de la acera B. Asegúrese de que su vehículo es visible para los conductores que se acercan desde cualquier dirección C. Los conductores deben asegurarse de que sus vehículos no se conviertan en un peligro después de que hayan sido estacionados C. Donde sea que se estacione, asegúrese de que su vehículo sea visible para los conductores que se acerquen desde cualquier dirección Una línea amarilla continua de su lado de la línea central significa A. Reducir la velocidad B. Semáforo más adelante C. No adelantar C. No adelantar Las líneas amarillas continuas en las carreteras de dos carriles indican las zonas donde está prohibido pasar Si aparece una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua, es posible que los conductores en el carril más cercano a la línea amarilla continua no pasen En algunos casos, ambas líneas amarillas serán continuas, lo que indica que no es seguro pasar autos en alguna cualquier dirección Esta señal muestra un tipo de A. Intersección B. Curva en el camino C. Vuelta a la derecha A. Intersección Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Esta señal advierte a los conductores que otro camino cruza la carretera adelante Si espera un espacio para poder entrar a la autopista A. Mantenga la velocidad y fuerce a otros conductores a hacerle un espacio B. Baje la velocidad en la rampa y espere un espacio C. Deténgase al final de la rampa para esperar por un espacio B. Baje la velocidad en la rampa y espere un espacio Si usted tiene que esperar por un espacio para ingresar a una carretera A. Reduzca la velocidad en la rampa para tener más espacio para acelerar antes de entrar No llegue hasta el final de la rampa para parar o no tendrá suficiente espacio para alcanzar la velocidad del tráfico Si conduce cerca de un vehículo comercial grande A. Siga de cerca el vehículo grande para reducir el arrastre del viento en su vehículo B. Evite manejar al lado durante largos periodos de tiempo C. Maneje en su lado derecho cuando está en curvas y colinas B. Evite manejar al lado durante largos periodos de tiempo Como los vehículos comerciales grandes tienen grandes puntos ciegos a cada lado Usted debe evitar conducir al lado de estos por largos periodos de tiempo Esta señal significa A. Inclinación más adelante B. El camino de más adelante serpentea con una serie de giros o curvas C. Resbaladizo cuando está húmedo Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras Esta advierte a los conductores a tener cuidado en condiciones de humedad Ya que el pavimento se vuelve resbaladizo y es más difícil navegar con seguridad El tiempo de reacción es más lento después de A. Tomar alcohol B. Dormir C. Trabajar duro A. Tomar alcohol El alcohol reduce los reflejos y el tiempo de reacción, la capacidad de ver con claridad y le hace estar menos alerta Mientras aumenta la cantidad de alcohol en su cuerpo, su juicio empeora y sus habilidades disminuyen Usted tendrá problemas para juzgar distancias, velocidades y el movimiento de otros vehículos Esta señal significa A. Estacionamiento de personas con discapacidad B. Vehículo lento C. No vueltas en U A. Estacionamiento de personas con discapacidad Esta señal indica espacios de estacionamiento que están reservados para vehículos que exhiben matrículas de personas con discapacidades Placas de veteranos discapacitados y O letreros de estacionamiento para discapacitados Esta señal significa A. Hay una curva pronunciada a la derecha B. Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda C. Camino serpenteante C. Camino serpenteante Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte al conductor que hay una próxima carretera sinuosa La velocidad debe ajustarse apropiadamente Esta señal significa A. Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva B. No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva C. Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos C. Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Estas señales pueden ir acompañadas de placas de aviso de velocidad que indican la velocidad que usted debe seguir Esta señal significa A. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante B. Cruce de peatones más adelante C. Los peatones no deben cruzar por aquí B. Cruce de peatones más adelante Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal alerta a los conductores hacia donde los peatones pueden estar cruzando Si un peatón cruza en un paso de peatones marcado con esta señal Los conductores deben detenerse y permanecer detenidos hasta que el peatón ya no esté en el cruce de peatones Los conductores están obligados a obedecer instrucciones de A. Guardias de seguridad que patrullan lugares de estacionamiento B. Otros conductores cuyos vehículos se han descompuesto en la calle C. Señalizadores Personas señalando al tráfico con banderas en sitios de construcción C. Señalizadores Personas señalando al tráfico con banderas en sitios de construcción Los conductores deben obedecer las señales especiales o instrucciones dadas por los señalizadores Están ahí para mantener la seguridad de los conductores y trabajadores ¿Qué significa esta señal? A. Señal direccional para niños B. Zona escolar más adelante C. Área de juego más adelante B. Zona escolar más adelante Las señales en forma de pentágono significan que se está acercando a una zona escolar y o cruce de la escuela Tenga en cuenta a los niños cuando conduzca en una zona escolar y siga los límites de velocidad establecidos ¿Cuál es el único método comprobado médicamente para eliminar el alcohol u otras combinaciones de drogas de su sistema? A. Aire fresco B. Tiempo C. Café El alcohol tiene un efecto rápido pero es lento para desaparecerse Sólo el tiempo lo sacará de su sistema Las duchas frías, el café negro y el ejercicio no harán nada para que usted esté sobrio Esta señal significa que usted está acercándose a una vía de cruce de tren sin señales Usted debe A. Detenerse completamente B. Continuar a velocidad constante Mirar y escuchar por si vienen trenes C. Mirar a ambos lados Escuchar y ceder el paso a los trenes y estar preparado para detenerse C. Mirar a ambos lados Escuchar y ceder el paso a los trenes y estar preparado para detenerse En un cruce de ferrocarril donde esté esta señal Usted debe mirar a ambos lados Escuchar y ceder el paso a los trenes Y estar preparado para detenerse si se acerca un tren Esta señal significa A. No hacer vuelta en U B. No dar vuelta hacia la izquierda C. No dar vuelta hacia la derecha Cuando existe esta señal, está prohibido hacer un giro a la derecha Sería inseguro e ilegal hacer un giro a la derecha en una intersección donde esté esta señal Esta señal significa A. Maneje con cuidado y esté listo para detenerse B. Debe detenerse completamente C. Deténgase si es necesario B. Debe detenerse completamente La señal de pare es la única señal de ocho lados que verá en la carretera Cuando llegue a una señal de pare, debe hacer una parada completa No puede continuar hasta que sea seguro hacerlo y hasta que el camino esté libre para atravesar completamente la intersección Un conductor debe A. Asumir que todos los conductores automáticamente obedecen las reglas del derecho de pase B. Asumir que la mayoría de los conductores obedecen las reglas del derecho de pase C. Siempre estar preparado para ceder el derecho de paso C. Siempre estar preparado para ceder el derecho de paso Aunque las reglas de derecho de paso proporcionan una guía para determinar quién debe ceder el derecho de paso Nadie debería asumir que automáticamente tienen el derecho de paso La situación y las circunstancias en la intersección siempre deben ser consideradas Conducir bajo la influencia de cualquier medicamento que afecte su capacidad de manejar está permitido A. Bajo ninguna circunstancia B. Si no se siente somnoliento C. Si lo prescribió un médico A. Bajo ninguna circunstancia Es ilegal conducir bajo los efectos de cualquier sustancia que afecten su capacidad de manejar de forma segura Esto incluye el alcohol, medicamentos con o sin receta médica, y drogas ilegales A. Bajo ninguna circunstancia